La culpa a veces nos gana, pero si todo está encendido, no hay nadie que nos apague esta llave No importa poco hacerles este daño, nadie de nosotros va bien Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos Lo nuestro es un amor prohibido, como Adán y Eva y su manzana Siempre nos hemos escondidos, solo para sacarnos las ganas Escápate de tu marido, sé que la culpa a veces nos gana Pero si el fuego está encendido, no hay nadie que nos apague esta llave Que nos importa poco hacerles este daño, nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar y ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere a escondidas de placer Nuestra reunión será un secreto, dulce miel Contamos siempre los minutos y los segundos para vernos Y entre cuatro paredes comernos Y si el destino quiso juntarnos estamos mal Esto no sabemos que le podemos hacer Que nos importa poco hacerles este daño, nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere nuestra reunión será un secreto, dulce miel ¡MACO RECORDS! 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 No te amé, no va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora mi hueso de nuevo Me pide ayudar, quizá me la voy a salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar No, huye No ocurre Llora, me llama, implora mi hueso de nuevo Me pide ayudar, quizá me la voy a salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos, vamos a bailar Simplemente escucha La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo Yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos, vamos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo Yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar Simplemente escucha B.M. B.M. P.O.V. Roaming Inimitables Mambo de amor Perdón, es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contravía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera estar como tú Como tú, sin sentimientos No me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Con sentimientos Con sentimientos Los románticos Grupo Play ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera estar como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Grupo Play Y aquí sí me estoy muriendo No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era mi pasión De una noche y después del fin Y yo te amé Mi amor y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Lo siento que algo sombra Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufri mucho por ahora Ahora viviré la vida Llora, me llama, implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quizá me la desarmar Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No sé que falle a mi pasión No sé que fallece fui muy feliz Y nunca valoré el calor De tu piel me sumé al adhesión Como abeja a la miel Y tú con él y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a volverte a tener Tú con él y yo aquí Extrañándote Cuando quisiera Volverte a tener Cada segundo parece un año Tu recuerdo que me hace daño Y aunque yo diga que no me duele Es fácil que nadie engaño Si tú supieras cuánto he llorado Este calvario es demasiado Extraño, amor Vuelve por el amor Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Vamos todos a bailar La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Y si tuvieras solo un segundo Y yo te llamaría mi mundo Sobre la arena Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Vamos todos a bailar Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba que pensaba del amor Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Ya dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Ese sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos piensas Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar No me llamas y te la pasas a escondidas Es mi pensión de noche y día el teléfono Ves de cuánto misterioso no hay salida La respuesta necesito por favor Amor a medias no Quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo Quiero que me des tu calor Amor a medias no Eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó Ahora no me digas que no Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Te dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Que te sonrío y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Con los sentimientos y sabor Le confesé que tenía yo Leía cuentos de amor De querer vivirlas mucho Me defraudó Mi sentimiento por lo que contó Cerca del amor Pero en mi abrazo y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompaña La que te acompaña hasta el final La que te acompaña hasta el final La que te acompaña hasta el final Romperán más de diez veces tu corazón La que te acompaña hasta el final Y ya que tanto sabes porque no soy La que te acompaña hasta el final La que te acompaña hasta el final La que te acompaña hasta el final Perdona si te acompaña hasta el final Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te acompaña hasta el final ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú, si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Al imposible Ya no te hagas Me hagas más daño Ya no 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 romántico Grupo tres Fui a un amigo y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? ¿Por qué a mí me hizo sufrir y me lastimó? Te dije que no volvería a querer Me cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Rompen almas de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pies te estropezarás Pero para el amor Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Con sentimiento y sabor Con sentimiento y sabor Con sentimiento y sabor Grupo tres Es tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final Y ya que tanto amor Eso es que te repite ¡Gracias! Es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones han oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle, es que tú me enamoraste Es que tú eres el luciero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existe melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta poesía ¡Vamos arriba! ¡Vamos a mí, sabes! Es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor, baby te quiero amor, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones han oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle, es que tú me enamoraste Es que tú eres el luciero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existe melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta poesía No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada segundo parece un año con tu recuerdo que me hace daño Y aunque yo diga que no me duele es fácil si a nadie engaño Si tú supieras cuando he llorado, este calvario es demasiado Extraño amor, duele por tu amor Y tú con él y yo aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú con él y yo aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener No sabes nena cuánto yo te he amado Quizás así comprenderás mi dolor Toda la noche entera a ti te he llamado Y no entendiste sabiendo que era yo Y tú con él y yo aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú con él y yo aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener Cada segundo parece un año con tu recuerdo que me hace daño Y aunque yo diga que no me duele es fácil si a nadie engaño Si tú supieras cuando he llorado, este calvario es demasiado Extraño amor, duele por tu amor Y tú con él y yo aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú con él y yo aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener No sabes nena cuánto yo te he amado Quizás así comprenderás mi dolor Toda la noche entera a ti te he llamado Y no entendiste sabiendo que era yo Nunca te he llamado Te he llamado Y no entendiste sabiendo que era yo Y no depende deras De tu amor Ay unaиход Yo aquí extrañándote Y no te he llamado Y no te he llamado De tu amor Y no te he llamado A lo Duro Adiós Gracias. 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 Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así frente al mar, ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar. Y con bien, vamos, vamos a bailar. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar. Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera, no me puedo controlar. Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo, sobre la arena y el mar. Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así frente al mar, ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar. Y con bien, vamos, vamos a bailar. Simplemente, chao. B.M. Jove. Rumi. Inimitables. Más un record. Increíble. Cré清. Cuatro. Fijo. Gracias.